hola hola chicas y chicos como están bienvenidos a mi canal hoy les traigo un vídeo que me habían pedido mucho que es sobre mi cabello varias chicas querían saber y todo eso así que dije bueno hoy día voy a aprovechar en hacer ahorita que estoy disponible porque Sasha se ha dormido así que voy a aprovechar bueno ustedes ya vieron que ya tengo como casi un mes creo en verdad poco tiempo que me dice el cabello pero déjenme decirles que es lo mejor que haya podido hacer en mi vida fue mi fue mi mejor elección porque elección bueno yo gracias a este cambio no solamente cambió lo que es mi cabello sino que también cambió mucho en mí y creo que muchos lo notaron y les agradezco todo les agradezco mucho ustedes porque siempre ustedes son las personas que me alientan bastante para yo poder seguir adelante pero este cambio me ayudó muchísimo saben me ayudó en sentirme más segura en sentirme más más esté segura de mí misma y sentirme como que más inspirada me sentía segura me sentía wow no sé era lo que no puedo explicar pero es algo que ustedes si lo han notado y y de verdad que no importa qué tantito sea el cambio que te hayas hecho siempre te cambia a ti entonces a mí me ha cambiado muchísimo me siento muy bien conmigo misma ya no batallo mucho para peinarme eso es lo que lo más lo que me ha hecho más feliz porque antes siempre me tomaba mucho tiempo para peinarme o para quererme alizarme el cabello o para por ejemplo este cuando quería ondularme alizarme lo me tardaba mucho y yo con mis tres niños era un poco difícil hacer estas cosas siempre me yo me cuando me pasaba eso tenía que guau dije agua en ella no tengo tiempo tendré que hacerme el moño de bien una pica piedra porque no tengo ya tiempo de alistarme entonces yo tenía que alistarme así nada más entonces eso no me gustaba sabe porque siempre una mujer tiene que tomarse su tiempo que sea aunque sea para aunque sea ponte una hora oa bueno 40 minutos ponte para que te puedas arreglar y eso que es un tiempo récord pero yo le dije a mi esposo hace tiempo que él quería alizarme le decía él siempre muchas ocasiones que quería alizarme el cabello aunque él al principio no estaba de acuerdo porque él siempre empecé me decía no me gusta tu cabello como es que no sé qué yo le digo si está bien te gusta pero soy yo la que paso todo eso no tú le digo soy yo la que ando batallando con mi cabello y eso no me gusta le dio estar así yo quiero hacerme un cambio porque necesito un cambio ya muchos años que tengo acá y todo en toda mi vida no me echo algo diferente entonces dije bueno decidí hacerme le dije mira hay una hay un lugar donde donde eliza me han dicho ahí este y bueno vamos no entonces mi esposo me dice ya bueno vamos a averiguas cuánto es que cuesta y separa cita de una vez entonces dije ya está emocionada dije de verdad ya entonces este fuimos este y fuimos averiguamos y más o menos me dijo que tardaba unas cuatro horas en hacer todo el trabajo yo dije bueno menos mal que fui antes para saber más o menos cuánto tarda porque ellos yo usted sabe que tengo mis niñas mis hijas tengo tres entonces tenía que ver cómo organizarme con mi esposo para darnos tiempo y para que salgan bien las cosas entonces ese día que él me llevó me llevó temprano creo que fue el día viernes 28 de octubre fuimos y entonces él me dejó se quedó con mis hijas ahí me lo llevó a la escuela y bueno yo me quedé ahí y bueno él pensó que se iba a quedar acompañarme pero no no fue así porque es una peluquería un poco diferente de petucona así que fuimos averiguamos entonces me dijo el estilista que me tocó a mí me dijo esto mira sabes que esto lo que te voy a cobrar y me dijo que es lo que tú quieres yo le dije a quiero elizado y me dijo ok me dijo entonces me mostró unas imágenes incluso como no podía comunicarme muy mucho con él porque es japonés este utilizaba el ipad y traducía lo que quería decirme y me decía que si quería este quitarme el volumen del cabello porque ustedes saben que yo tengo bastante volumen aparte de cantidad de cabello tengo mucho volumen y cuando andaba con mi cabello así como que rebelde entonces tenía una cabezota entonces yo no quería bajarme yo no quería bajarme el volumen por la razón de que cuando me lo hice antes me quedaban como que algunos pelitos medios parados y no y yo quería que quede liso así largo no entonces no quería que se vea así como pelitos parados por varios lados y le dije que no y me dijo ya bueno y pero así les dije que me cortara el cabello ustedes pueden ver mi cabello está hasta acá no me lo cortó parejo me lo cortó como de grave como lo tenía de chiquito así es como así es como yo lo tenía eso para que no me cortara ya además solamente siguió la forma que tenía lo que es mi cabello este bueno a mí les cuento lo que me hicieron me hicieron el primero me lavaron el cabello yo tanto que batallé para lavarme el cabello un día anterior dije algo a lavarme para ir con el cabello bien limpiecito y a las finales me lavan el cabello y después de eso me echan como un tinte bueno yo la verdad no sé porque yo no andaba ahí chismoseando qué cosa me estaban echando yo solamente dije que quiere un lisado japonés y bueno me echó como un tinte en todo el cabello no pesaba mucho era soportable se puede soportar y bueno me echó todo eso luego me dejó como unos 20 minutos me lavo el cabello nuevamente después de eso que me hizo todas esas cosas me lavo me secó el cabello me cortó el cabello después de que me ha cortado el cabello ahí recién me empezó a planchar el cabello con dos personas con otra persona más este la mitad una persona en la mitad la otra como tengo bastante cabello necesitaba ayuda entonces éste fue alisar y utilizando el cabello entonces cuando me estaba alisando el cabello emocionada dije ya acabó ya acabó y nada no había acabado sino que era que utiliza en el cabello luego después que está alisado te echan de nuevamente esa cosita blanca como si fuera tinte te lo echan en todo tu cabello ya después que te analizadas y como estaba todo listo listo te lo echan encima y te lo dejan más o menos igual como unos 20 minutos más o menos media hora o algo así después de eso te lo lavan nuevamente y después de eso te seca ya para eso ya no te pasa ninguna plancha entonces con la secadora nada más que me estaba pasando ya mi cabello quedaba liso yo me ya estaba todo emocionada porque yo me miraba por el espejo y me empezaba a ver el cabello que ya que había quedado liso ya no ya no estaba así esponjoso cuando a veces uno se pasa la 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 secadora se tiende a veces el cabello esponjar entonces no me pasó eso o sea de mi cabello igual de liso entonces a mí yo feliz de la vida cuando me pasó eso y mi hija decía que estaba bonita a mis hijas le gusta el cabello entonces como que no sé chicas yo este cambio a mí a mí me ayudó mucho a mí en mi autoestima me siento mejor ya no me siento tan fea mentira ese todo mujer no es fea chicas siempre hay personitas que siempre te van a querer como que querer apagar esa esa felicidad que a veces uno carga yo me prometí cambiar prometí que yo no voy a dejarme herir por personas que ni me dan la cara este también me prometí que voy a estar feliz voy a estar feliz que aunque tenga tal vez momentos malos siempre voy a estar así feliz aunque no voy a estar siempre con la sonrisa de guasón siempre mis vídeos porque siempre les digo cuando a mí me nace yo lo hago así que no hay problema yo trato de hacer lo más sincera posible con ustedes porque es lo que yo más quiero que ustedes me vean así como soy y tampoco no todo el tiempo andocería o sea siempre a veces me tomo como que las cosas vienen serie ya como un cachaco pero no chicas este la verdad que a mí me ha ayudado muchísimo ahora les cuento cambié también de champú hay un lux hay un hay un champú lux en rosa versión rosita el pomo rosa yo utilizo champú y condicionador y ahora estoy utilizando este como un aceitito ese de ahí el lux rosado es para cabello liso entonces es lo que yo estoy probando ahora se lleva con una semana que lo estoy probando aunque les cuento que cuando cuando me hice el cabello me dijeron que no me lavará el cabello más o menos dos días dos días tres días entonces estaba con la cabeza cochinita está grasosa entonces dije ay tenía miedo a lavarme el cabello les cuento que tenía un pánico lavarme el cabello yo me lavé el cabello toda asustada asustada no sabía qué cosas hacerme y después de que me de que me lavé el cabello lo que hice fue éste me empecé a secar con la secadora nada más y me pasé el peine y me volvió a quedar el cabello así y yo me quedé como que emocional y a mi esposa mira me quedó el cabello así y a mi esposa también le gustó el cambio aunque al principio este me miraba me miraba un poco raro pero aunque no era la primera vez que ya me había visto con cabello liso pero a mí me ha servido mucho este cambio y me alegra que a ustedes también les haya gustado y que también estén contentas por mí me alegra también muchísimo eso y bueno desde ese día ya no me hago moño sabes ya no me hago ningún chongo como le dicen no me hago ningún chongo ya así que aplauso por eso porque ya no me hago ningún chongo de milma pica piedra porque ya estaba harta cansada de esos moños porque lo único que hacía era valorarme el cabello así que decidí ahora lucir mi cabello aunque esté recién levantada o sin maquillaje o sin nada pero no yo me siento mejor hasta cuando no tengo maquillaje sabe me siento mejor porque creo que cuando una mujer se siente segura de sí misma no hay nada que la opaque no hay nada que la haga derrumbar así que yo me siento ahora segura de mí misma mi autoestima ha mejorado bastante me siento más inspirada incluso cuando hago ahora mis cosas me siento muchísimo más inspirada y es lo que a mí me encanta estoy ahorita en mi como que volviendo a nacer no sé pero yo me siento bien les cuento me siento súper bien y siempre les voy a agradecer a ustedes porque ustedes notaron ese cambio y me gustó que ustedes lo que ustedes vieran ese cambio en mí que ustedes vieran que yo también estoy poniendo de mi parte cualquier cosita que ustedes me ven digo bueno está bien voy a cambiar esa parte de ahí o algo así entonces tratando de siempre mejorar que quiero mejorar un poquito y hacer mis cosas pero a veces con cosas que tengo que hacer en mi casa se me olvidan a veces esas cositas esos detallitos que ustedes me piden y trato de poner al menos los nombres de los productos aquí en la pantallita aunque a veces siempre me lo piden que lo pongan en la cajita de información no se preocupen que voy a tomar mi tiempo y lo voy a hacer gracias a ustedes estoy mejorando un poquito y la verdad que les agradezco muchísimo yo no les exijo nada a ustedes en que a este hagan esto a mi canal no 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 para nada yo siempre pienso que la persona que le nace le nace y lo hace sin exigir así que bueno chicas eso sería todo yo les cuento solamente mi experiencia lo que yo pasé y lo que a mí ya me ha bueno lo que me ha servido este cambio de look a mí como ven acá vienen mi cabello no está súper parejo que digamos pero así es como cuando yo me levanto así lo tengo sea solamente lo que hago es me lo peino y ya está y dios me olvidaba que tenía raya al costado pero les cuento que no me crece el cabello súper rápido y me crece el cabello muy rápido acá por eso que en el vídeo de ayer se me veía como un gallo ahí porque éste se me veían los pelos parados por esa razón porque me crece muy rápido el cabello y bueno no sé cuánto tiempo me durará esto porque más o menos te dura como un año no es permanente es un listado temporal que lo que yo me hice y bueno así es como está mi cabello no me lo he pintado porque no no me lo puedo pintar por ahora eso es como lo tengo de vez en cuando me echo este aceitito de acá como les digo es para tratamiento es para para que quede bonito brilloso super shine dice acá no sé no sé qué será chicas pero creo que es algo de super brilloso y para que quede bonito dice acá este es un aceitito para el cabello liso así que eso lo que yo he estado utilizando un ahora último último y bueno me ha funcionado me gusta así que si ustedes quieren hacerse un cambio no lo piensen más y háganlo lo que sí estoy pensando hacerme aquí a un poquito un tiempo es pintarme el cabello ya quiero y cambiarme de color aunque ahorita este color no es mi color natural porque ya todos los restos de tinte que me he pintado todo este tiempo se han quedado y recién se están saliendo acá por ejemplo el cabello natural entonces ya este por ejemplo cabello virgen como le dicen entonces ya se está como que quitando poco a poco este el tinte así que bueno chicas eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima ya sabes que me puedes apoyar con un dedito arriba suscribirte al canal acá abajo de la cajita de información también la actualicé le quite unas cosas que me habían estado diciendo que habían canales que ya este ya no existe entonces los quite chicas porque bastantes bastantes años yo las he estado apoyando y necesitaba actualizar esa cajita de información gracias a ustedes por avisarme y por hacerme acordar ya la actualicé le puse en mis redes sociales no sé qué otra cosita más le puedo poner pero estaba pensando luego ponerle los productos que voy a estar utilizando ok ya luego después les traigo el vídeo sobre el rostro porque habían estado pidiendo un vídeo de rutina del rostro o como no sé algo así pero pensaba ponerle de título piel de porcelana no sé pensé en sí un título bueno chicas nos vemos hasta la próxima cuídense mucho